Capítulo número 6. Cae la doncella. Capítulo número 6. Cae la doncella. Le llegó la noticia de que Juana y sus fieles seguidores se habían infiltrado en la ciudad para ayudar a los defensores. Y este fue el día en que cayó la doncella de Orleanos. Gente, ya estoy. Ya me está viniendo la lagrimilla. Hola David, ¿cómo estás, tío? Ya me está viniendo la lagrimilla, tío. Desmonta, mata a Juana de Arco para capturarla. Incendia el castillo de Choisy. Reduce los puntos de resistencia del castillo a mil o menos para apoderarte de la ciudad. Pistas. El ejército borgoñes puede mantener una población de 200 unidades. No es necesario destruir completamente a los franceses. Juana de Arco es la que se interpone en tu camino y derrotarla es el objetivo de Felipe el Bueno. Mi dulce Juana. Te vengaré. Antes de que los borgoñeses puedan comenzar a sediar Compián, deben adquirir una base desde la que operar. Céntrate en este objetivo antes de invadir los dominios controlados por los franceses. La pequeña ciudad de Margin está en manos de la Borgoña, pero necesitará tu apoyo para resistir los intentos franceses por recuperarla. Exploradores. Vale, vamos a ver qué nos cuentan estos exploradores. Felipe el Bueno, en morado, ha llevado a su ejército al sur para conquistar Compián y derrotar el ejército francés dirigido por Juana de Arco. Antes de que pueda empezar la verdadera batalla, Felipe debe conquistar Suisi para establecer una base. Suisi, en verde, está defendido por una guarnición relativamente pequeña. Si los borgoñeses atacan con suficiente decisión, no debería tener ninguna dificultad para obligar a la ciudad a rendirse. Cerca de Compián se encuentra la ciudad de Margini, en naranja, que ha sido conquistada por soldados borgoñeses. Felipe el Bueno debe apoyar a las fuerzas borgoñesas que están defendiendo Margini contra los intentos franceses de recuperar la ciudad. Unos exploradores borgoñeses han averiguado que los residentes de Suizón e Ingris, una ciudad al este, están cansados de la guerra. Es posible llegar a un acuerdo con los ciudadanos sin tener que derramar sangre. Juana de Arco se esconde en Compián con sus fieles seguidores en azul. La bien fortificada ciudad, Tres, Cian, está defendida por un poderoso ejército formado por piqueros, ballesteros pesados, artilleros manuales y cañones de bombardeo. Sin embargo, Compián no se quedará inactiva esperando a que Felipe el Bueno tome la iniciativa y pronto lanzará contraataques. En el sur hay varios campamentos del ejército francés, en amarillo, formados principalmente por caballería pesada. No es aconsejable tratar de superar a este fuerte oponente, en vez de eso Felipe el Bueno debería centrarse en atacar a Juana de Arco. Ahora bien, hay un logro en esta misión que es derrotar al ejército francés antes de capturar a Juana, porque ese ejército francés está liderado por la IR, ¿vale? Por la IR. Así que no sería malo. Adelante mis soldados, la ciudad de Chua así nos espera. Conquistemos este lugar y convirtámoslo en un campamento de asedio antes de seguir a conmigo. Gente, se viene la misión, el momento terrible podríamos decir, se viene el momento terrible. Bueno, Juana de Arco, gente, si queréis podemos hablar un poquito de su... de la figura de Juana de Arco. Es una figura interesantísima y os voy a decir una cosa. Una figura religiosa. Hola, Matigli. Es una figura religiosa más que una figura militar y política. Uy, qué mal comienzo. Uy, qué mal comienzo. Uy, qué mal comienzo. Reiniciar, reiniciar. Hola, Harv, que no sé si te dije algo. Reiniciar, reiniciar. Buenísima gestión, ¿habéis visto? El nuevo Tato, gente. Tienen poco alcance estos cañones, o me da a mí esa sensación. Sale mucha peña de ahí, ¿no? ¿Religiosa en qué sentido? Hombre, es Santa Juana de Arco, gente. No os olvidéis de eso. Ella tiene visiones de... de Dios. Ella tiene visiones religiosas, ¿vale? Tiene visiones de Dios. Y tiene un mandato divino para recuperar Francia de manos inglesas. ¿De acuerdo? De manos inglesas. Hola, Eila, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué te cuentas? Entonces, bueno, no os olvidéis de eso con... con Juana, ¿vale? No os olvidéis de eso a la hora de pensar en Juana de Arco o de tratar su figura. Es una figura eminentemente religiosa. Los franceses llevan días atacando nuestro puesto de avanzada en Marni. Cobras. No creemos que los enemigos acaben con la base. Un momento, un momento. Te voy a guardar, te voy a guardar. Te voy a guardar. Ya está. La novela de Juana de Arco de Mark Twain. Dice Insania. ¡Uh! Es novelote. Más uno. Es novelote. Mark Twain es un fiera, ¿eh? Si no habéis leído cosas de Twain, gente... Porque hay mucha gente que dice que ha leído a Mark Twain, pero en verdad no ha leído a Mark Twain. Leedlo, gente. Leedlo, tiene cosas muy interesantes. Pon a IRWinner y te ahorras el trabajo suizo. Y esos caballos salieron en el último parche. Esto, gente, la unidad especial de Borgoña. Gente, la unidad especial de Borgoña es. Les juro, les juro, les juro, jefa, que solo es la unidad especial. Los borgoñeses van a Borgoña. Defendedla con vuestras vidas. ¡Oh, no! La fusel ha caído en manos de los insidiosos borgoñeses. Este es un día oscuro para... Ya bastó, ya bastó, ya bastó. Ya bastó, ya bastó. Ya bastó, ya bastó. Ya bastó, gente. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Y seguramente además vaya por el ejército francés. Vamos a hacer lo de la IR y demás. Buen uso de la carta, Jota. Anyway, buen uso. Esto aquí va a haber que vallarlo. Unas murallitas aquí estarían muy fres. Tienes al 100% los objetivos del juego, los de Steam. No, no, los logros no los tengo todos, ni de lejos. Ni de lejos, pacha. Bueno, no sé cuántos tengo. Te digo el porcentaje que tengo del age. Tengo el 70% de los logros. Castilla en el sur, sí. Voy a poner un castillo por aquí. Tengo el 70% de los logros del juego. Tengo muchos. ¿Vale? Pero tengo... Me faltan, ¿eh? Me faltan muchos de partidas de un jugador, del multijugador y ese tipo de cosas. De campaña tengo muchísimos. ¿Al fin qué te pareció Assassin's Creed Valhalla? Pues riquito, me parece un juego chulo. ¿Vale? Me gustó más... Me gustó más el Odyssey. ¿Vale? A mí me gustó más el Odyssey. Pero es un buen juego. Problema que tiene. Le sobran horas. Le sobran... Veinte horas, por lo menos. ¿Sabes? Yo diría que le sobran veinte horitas. Pero es un buen juego el Valhalla. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Hablando de Juana de Arca, ¿qué opinión te parece la peli que hizo Luke Besson? A mí me gusta. A mí me gusta el papel que hace ese... Mila Joko... Mila... Popovich o Jokovic. Es Jokovic, ¿no? Jobovich. No sé cómo se pronuncia nunca el nombre de esa chica. Pero sabéis de quién hablo, ¿no? Bueno... Pues, bien. La peli me... Jovovich, ¿no? La peli me gusta. Me gusta. Tiene cosas. Una de ellas que trabaja a la Edad Media como si fuese el periodo más oscuro de la historia de la humanidad y... Dios mío, nadie... Nadie se lava, nadie... Dios, parece aquello el apocalipsis, gente. Parece Mad Max. Pero... Pero... Multipase. Pero... Mila Jokovic. Gran actriz, mejor tenista. Pero la peli está muy guapa. Ella trabaja increíble, tío. Santiago, muchas gracias por ese host. Ella trabaja increíble para recrear bien el personaje de Juana. Y eso a mí me mola mucho. Da la sensación, cuando la ves... Que tiene... Es que es Juana de Arco ella, ¿sabes? En sentido de que... Ella está... Pinzada de la cabeza, de alguna manera. Pero tiene muy claro lo que quiere. ¿Sabéis lo que os digo? Que era algo que yo creo que definía... Que no puede definir mejor a Juana de Arco. ¿Entendéis? Parece una convención. Y yo creo que eso es lo que mejor puede definir a Juana de Arco. ¿Entendéis? El... El estar convencida... Absolutamente... De estar haciendo lo que tienes que hacer. ¿Sabéis lo que os digo? Eso es... Bárbaro. Y ahora Juana de Arco exige que despleguemos aún más soldados para apoyar sus desesperadas campañas. Pero anhelamos la paz. Si nos ayudas a reconstruir la ciudad, no apoyaremos la batalla. ¿Alguna serie histórica que recomiendes? Uf, series no tantos. Euronapia. Vikingos no está mal lo que he visto. No la he visto entera. Pero lo que he visto no está mal. Yo diría que a nivel de películas siempre recomiendo las mismas. Y sé que soy un poco pesado, gente. Pero... Esta... Legítimo Rey me gusta mucho. Outlaw King me gusta mucho. O sea, el Rey está bien también. Va de Netflix. Me mola... El Reino de los Cielos. Es una pasada. Y no sé. Dejadme pensar un poco. Esa Juana de Arco de Luke Besson no está mal. Como películas. Series conozco menos. O sea... Me suelen molar menos, tío. Pero por la falta de medios, yo creo. Trabajan regulín, chico, la media normalmente. No he visto tampoco muchas de las que a día de hoy son populares. En plan... Last Kingdom y todas estas, ¿sabéis? ¿Conoces a Napoleón por la parte? Me dice Tiago, hombre. Yes. Un pelín. Un pelín. Buen personaje, mi hombre... Mi hombre Napoleón. En el quinto elemento. El quinto elemento es un peliculón. Es el quinto elemento, ¿no? Sí. Y parte. ¡Ay! A mis padres el otro día me comentaron que... Que habían estado viendo el Zid. De... De Amazon Prime. Y les gustó. Así que igual no está mal. No la he visto. ¿Alguno la habéis visto? ¡Jobro! Vas a poner bien la puerta. ¡Sí! ¡Y bati! ¡Pues horas! ¡Fra! Tremenda mierda, dice Euronapia. Entretenida, pero regular. ¡Sí, y bati! ¡Y bai! ¡Bongiorno! Vas a intentar conseguir el logro de Steam. Vas a derrotar al ejército francés, ¿verdad? Si es eso, sí. Si es eso, sí. Lo vamos a hacer. ¿Tus padres saben de historias? Saben... Sí, saben, sí. Sí saben. Pero no se dedican a ello. Conocen, pero no se dedican a ello, digamos. Sí. Sí. Y bansé. Te só見as. Y tatché. ¡Hostia! La artillería la que viene por ahí. Sí. Bien. Gracias por construir un nuevo mercado para nosotros. El apudo de Felipe el nuevo, que sienta que el invitado. Si dices eso. Muchas tropas enemigas, ¿no? ¿Por qué la actualidad Borgoña no es un país? Está entre varios países de la actualidad. Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza. Está entre varios. El territorio de la antigua Borgoña. A través del paso del tiempo hubo unión dinástica de sus gobernantes con los de otros territorios. Castilla, por ejemplo. Y los títulos se fueron metiendo por ahí. Se fueron metiendo en diferentes países. Y con el paso del tiempo se convirtieron en estados modernos. Y desapareció como una entidad política el ducado de Borgoña. Bélgica. Bélgica. Me he traído yo. Es por eso, ¿eh? No. 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 ¡Los fans! 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 En nuestra ciudad hay gente que conoce los planes militares franceses. Están dispuestos a compartir sus conocimientos contigo Por el precio adecuado Enviar refuerzos Los franceses asedian el campamento Buscaos la vida ¿Por qué los francos tienen Ballester o Genoves? Pues me entiendo que... No sé, porque la misión es así ¿Por qué mundo les ha hecho así? Gente Paladín Paladín Soy Willy Toledo y soy un paladín ¿Cuántos de aquí recordáis ese anuncio? Soy Willy Toledo y soy un paladín Vale Más comida No, suizos no creo que... No creo, vamos, me sorprendería mucho que tuviéramos suizos En el juego en algún momento Alta vejez con ese anuncio, ¿verdad? Era el anuncio de World of Warcraft aquí en España Uno de los anuncios de World of Warcraft aquí en España Cuando el WoW estaba chingón y no estaba tan como está ahora Ahora está menos chingón Bueno Bueno, oye gente Casi dos horitas de directo ¿Qué os parece si pongo un anuncio mientras monto un poco lo que tenemos aquí montado de aldea y demás, vale? Que no he puesto ninguno, ¿de acuerdo? Meto ahí en un anunciete, ¿de acuerdo? Vale Vale Voy a pagarle a Sozong Tal como acordamos Nuestros espías compartirán contigo los planes franceses Ostras Ahora podrás seguir las actividades de tus enemigos Te dan espías Hostia, te dan espías, tío Alto Boomer Te dan directamente espías Buen trabuquillo, ¿no? Sí Me tiras el mercado Pongo otro Jodo, esta está increíble, ¿eh? Esta movida del aliado y tal Que te... Que te da los planes enemigos Te da todo el mapa y tal Es otra liga, ¿eh? Está increíble, ¿eh? Probablemente una de las mejores mejoras que te pueden dar Mira, aquí hay una reliquia Aquí hay otra Te marca prácticamente todas Las otras ya no las veo Pero esas dos Sí que las veo bien Nos interesa poner mucha granja con los borgoñones Vale, porque tienen lo de los viñedos de borgoña ¡Viva el vino! No Dan oro los... Dan oro los... Viñedos Y entonces, pues, es interesante ¡Hola, Yokoi! ¿Qué dice el chaval? Bienvenido por aquí Un placer tenerte por ahí, tío Un verdadero placer La mejora de los viñedos está muy bien No sé cuánto oro dan en sí O sea, no sé si es mucha cantidad o poca Pero es una cantidad, ¿sabéis? Los vinos cepas el raposo Madre mía, qué mal lo pasé con ese vino, tío El peor vino que he probado en mi vida, ¿eh? El vino cepas el raposo Si me está viendo el representante No hago patrocinio, ¿eh? No hago patrocinio Yo creo que podemos atacar rápido a esta gente ya, ¿eh? Sacamos trabucos y... Y enseguida vamos a poder repartir, ¿eh? No os creáis que... Que la cosa ya está muy... Tal, ¿eh? ¿Queréis que saquemos revolución flamenca? Podríamos sacarla, ¿eh? Lo que pasa es que luego va a haber que sacar mucho aldeano ¿Vale? Ahora es un remake del Assassin's Creed con Chalta Y en principio no tengo pensado volverlo a jugar pronto El Assassin's Creed 1 ¿Sería esa tu peor experiencia tomando vino? No, no es la peor No es la peor, hard Ha habido peores Ha habido peores Siempre, siempre hay... Siempre hay peores Siempre hay peores Voy a sacar piqueros Porque entiendo que van a sacar caballería Para parar un tren Así que necesitaremos piqueros Conquistador Don Rodrigo También es un vino maldito El Conquistador Don Rodrigo, gente Curset, vinillo Vale, el logro es acabar con el ejército francés Entiendo Con el amarillo antes de atacar a... A Juana ¿Verdad? Divert, siempre hay el truco Divert, siempre hay el truco Y mi Y batir Y batir Y batir Y batir Si 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 El vino de Oporto está bien chingón, gente. Eso está muy bien chingón, sí. Eso sí. El vino de Oporto, nice. Te dan un logro si transformas a 50 leanos o más a milicia flamenca, ¿ah, sí? Pues eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Mucho monje, ¿no? Mucho monje, mucho Mitsubishi, pero... Aquí va a haber bofetones. No se ha perdido la costumbre de matar al héroe, no, no, no. El héroe, ya sabéis que... Heroes must die, gente. Deben morir. Es lo que hay, es lo que hay, gente. Los héroes conmigo ya sabéis que las pichan, tío. Las pichan. ¿Qué dice Zellborn? ¿Cómo se llama el juego que estás jugando hoy a la tarde? Mountain Blade 2. Bannerlord. Banderolas. Mountain Blade 2. Bannerlord. Sí, he probado la absenta. Es una salvajada como hoy mañana. Es una salvajada, es la realidad. Joven saca 60 establos Y pasa esto Es el pin No podemos resistir el asalto de los franceses Marnie está perdida Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! F por el aliado inútil Realmente Realmente, majos Para derrotar al ejército francés Mandé un aldeano por la gloria del mago Y puse un muelle Para intentar sacar un galeón artillado Aquí Y a dispararles, ¿no? No, no es mala ¡ będzie delighted! ¡Bras, br Camp hola! ¡Bras, briffff € Bras, briffff ¿Por qué? ¡Nos bol? ¡Bras, briffff ¡Me bezas! ¡Bras, brifff! ¡Bras, brifff! ¡Bras, brifff! ¡Bras, brifff! ¡Suscríbete! Vale Lo bueno de tener los espías es que sabe sus intenciones constantemente Y la verdad es que, joder, cómo ayuda Me han tirado a este castillo, pero bueno Podría ser peor Por cierto, gente, a los que os mole el básquet esta noche Brooklyn Nets Milwaukee Bucks a las dos y media Séptimo partido, eliminatoria Y Durant modo MVP Yo creo Gente, yo creo que pueden ganar cualquiera de los dos Pero yo, yo quiero que gane Milwaukee Yo voy con Antetokounmpo, tío Lo lamento por los que os mole Kevin Durant, tío Pero yo es que voy con Anteto esta vez Es que es muy bueno Durant, tío Pero es que Antetokounmpo merece la chance de ganar a la niña Es que lo merece Además es europeo, tío Hay que defender a Europa, gente En la NBA siempre Siempre Yo voy con Nyx Bro Gorilón Muchísimas gracias por su follow, majo Bienvenido al canal Bienvenido Vale, vamos a arrasar Buena arrasada aquí, peña Seguimos avanzando con la trabuquería Pillamos la reliquia de esta Yo iba con Dalas, normal también Yo también iba un poquito con Dalas, por look Saludos desde Mendoza, Argentina Tierra preciosa Tierra preciosa Mil gracias Bienvenidos y a saludacos desde el otro lado del charco, majo Oye, pues Igual nos hacemos el ejército francés relativamente easy, ¿no? Bueno, en verdad, tío Esto está bastante hecho, ¿sabes? Esto está bastante, bastante hechito, ¿eh? Más trabucos nos vendrían de lujo, sin duda Hubo algún NBA 2K que tenía ACB y Euroliga y tal, ¿sabes? Pero no triunfó mucho la idea Porque la peña de la NBA les ponía media muy baja a los jugadores de Europa y tal Que por otra parte, que por otra parte, evidentemente Aunque vaya en contra de nosotros mismos, gente Es una liga peor que la NBA, de manera evidente Si los derrotas te agarras su oro Sí, aquí hay oro Y entiendo que aquí habrá más Y aquí más Locura Locura Madre mía, no me sale la palabra Fantástico, tío Fantástico Partidas la cabeza Fantástico Vamos a terminar la misión, ¿eh? Por supuesto Antes de cerrarlo directo, gente Esta misión se termina, ¿eh? Estaban en el 2K15, creo que estaban No en el 16, voy a ringo Creo que en el 16 estaban los de Euroliga Poco se habla de esta horda de paladines, ¿no? Sí Poco se habla de esta horda paladinesca Sí, podría sacar cañones de serio Lleva razón Pero es que el trabuco, Julián Buenas noches, Cuelza Es que el trabuco El trabuco atrae El trabuco atrae, ¿sabéis, gente? Es que atrae mucho Es muy goloso Es goloso, es goloso Oye ¿Qué tal si les digo Gente, cómo les digo Que no tengo la química puesta Gente, cómo les comunico Que no tengo la química puesta Así es Así es, jefa Me hice la misión sin la química puesta No te olvides del logro Ahora lo hacemos Tremendo Tremendo Química, arquitectura Espillera Torre de homenaje Voy a sacarlo todo Oye, pues ha sido easy Derrotar al ejército francés Me ha parecido muy fácil Tío Para cómo Yo entendía que esta misión Era de difícil ¿Sabéis? De hecho, me parece De las sencillas De la campaña esta En comparación A la anterior O la segunda misión Esta es fácil Sí, sí O sea, es En comparación Gente No tiene absolutamente Nada que ver El ejército francés Tío No ha sacado apenas tropa Tío O sea, me ha atacado un poquito Tal Me ha molestado un poco Pero nada, eh Nada El ejército francés Si destruyes el puente Te dejaba de atacar Este, ya Pero bueno Si les derrotas Te dan un logro Ahí Se retiró No me han dado nada Gente, no me han dado nada Gente No me han dado logro Ah, solo te da el logro Al final Me ha podido el ansia Ahí ¿Queréis que hagamos La revuelta, eh? La revolución flamenca Sale revolución flamenca Y utilizamos a todos los aldeanos Ahí Como piquero Ahí está Logro Sí Y compro Vosotros Si, maestro No paran de convertirnos en unidades Tenemos muchas Buenos logrillos que estoy sacando hoy, ¿no? Bastante fresh Me sirve Gente Derribamos a Juana de Arco A trabucazos ¿Tenieron el logro de la revolución? Sí Sí, sí, más truco Sí, más truco Gente, derribamos a Juana de Arco a base de trabucazos No, Seto, ¿cómo puedes decir eso? Tal Te convertiste en lo que juraste destruir, no sé qué Funao, Seto Funao, gente Se van espectadores del directo y tal Como lo hizo de Viper, Viper lo hizo así Qué malo, tío Ah, el problema son los recursos Qué malo, Kel, tío Sí, realista ¡Los bargoñeses van a por fuera! ¡Defendedla con vuestra ciudad! ¡Defendedla con vuestra ciudad! ¡Buenas rasadas! ¡Buenas rasadas con vuestra ciudad! ¡Buenas rasadas! Vale, Juana ya la tenemos. ¡Oh no! ¡La pusel ha caído en manos de los insidiosos bargoñeses! ¡Adiós! 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 Hijo mío, no a la chica en llamas, sino a los hombres que la rodean, a los clérigos, los inquisidores, los nobles de Inglaterra y Borgogna, a los hombres que decidan el destino de las naciones. Para ellos, para nosotros, esto no es la quema de una hereje ni la caída de un héroe. Es, como todas las cosas, un medio para lograr un fin. Vaya tela, chaval. Madre mía. ¡Ay! Luego perdieron la guerra los ingleses y Borgogna ganó la guerra.